¿Qué más te puedo darte dado el alma? Por la sencilla razón de que te adoro ¿Qué más te puedo darte dado el alma? Por la sencilla razón de que te adoro Te he dado en la alma el corazón del todo Dime ahora qué más te puedo dar Te he dado en la alma el corazón del todo Dime ahora qué más te puedo dar Será imposible que me digan quién asusta Al contemplar la luz de tu mirada Y al verte así tan pálida y helada Y voy tranquila y con deseo de llorar Y al verte así tan pálida y helada Y voy tranquila y con deseo de llorar Y no me amas porque me maltrizas Al extremo de hacerme suyo sal Hoy me amas, mañana me abandonas Y es así como yo te pude amar Y es así como yo te puedo amar Haciendo la dicha para mí Mis ojos se cansaron de llorar He sido yo en la vida para ti Amante que jamás te voy a olvidar Y dime ahora qué más te puedo dar Y ahora dime qué más te puedo dar Será imposible que me digan quién asusta Al contemplar la luz de tu mirada Y al verte así tan pálida y helada Y voy tranquila y con deseo de llorar Y voy tranquila y con deseo de llorar Me siento por la dicha para mí Mis ojos se cansaron de llorar He sido yo en la vida para ti Amante que jamás te voy a olvidar Y dime ahora qué más te puedo dar Y ahora dime qué más te puedo dar